Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir lo siguiente ¿Por qué tos es después de comer? La tos es el resultado de que el cuerpo intenta deshacerse de algo que irrita la garganta o las vías respiratorias antes que nada. Chicos, recuerden que este es un vídeo de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse. No se olviden de consultar con su médico de cabecera. Hay dos tipos diferentes de tos que pueden ocurrir después de comer. Uno si la tos breve para aclarar su garganta, que no es mucho de qué preocuparse. El otro es el ataque prolongado de tos. Eso podría ser causado por cualquiera de las siguientes condiciones. 1. Reflujo ácido El síntoma principal es que los alimentos que han entrado en el estómago se invierten y vuelven al pasaje esofágico inferior. Su alto contenido de ácido puede causar irritación que lleva a la tos después de comer y durante. 2. Alergias Las alergias y la sensibilidad a los alimentos son una causa común de irritación y reacción que puede conducir a la tos. 3. Infección o inflamación Esta es una de las razones más comunes de tos recurrente después de comer. 4. Disfagia e incomodidad Al tragar parte de la razón por la cual este trastorno puede afectar la cantidad de tos que tiene cuando comes porque dificulta la deglución. 5. Asma Una infección crónica de las vías respiratorias casi siempre puede provocar tos. 6. Neumonía por aspiración Pero el problema es causado por la inhalación Aspiración de comida, líquido o vómito en los pulmones. Bueno chicas, chicos, espero que esta información te haya servido Si les gustó este vídeo no se olviden de darle me gusta y compártelo con tus amigas y amigos del Facebook Ya sabes suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario.